Ya estamos de regreso y continúa con nosotros Gabriela Cerezole para hablar de la institución del hogar de ancianos Don Bosco. Bueno Gabi, como veíamos en el informe recién, la verdad que increíble la actividad que se desarrolla porque los motiva, los incentiva a seguir. Pero bueno, además de eso hay otra realidad en la institución, es conocida ya por la comunidad y bueno, quería preguntarte cómo están hoy en día, sobre todo por el tema económico. Bueno, el tema económico sigue difícil, sigue la verdad que difícil, pero bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para aclarar bien la situación del hogar. Obviamente muchísimo mejor porque se han ordenado un montón de cuestiones y seguimos trabajando para eso. Sigue existiendo la deuda. La deuda sigue existiendo y también se sigue generando. Hay meses que podemos pagar la AFIP, digamos que la deuda es con AFIP por las cargas sociales del personal y hay veces que se llega bien y hay meses que no. Por eso, en diciembre del año pasado nos habíamos reunido con municipalidad y con provincia y acá me gustaría aclarar un poquito la situación. El hogar tiene un convenio con municipalidad desde hace muchísimos años en donde el hogar le provee a municipalidad tres plazas a cambio de mercadería e insumos. Esto viene desde hace muchos años, siempre se viene cumpliendo, nunca tuvimos problemas con esta cuestión. Y después, a raíz de la situación crítica que tenía el hogar hace dos años atrás, después de muchas reuniones y negociaciones tanto con provincia como con municipios, en diciembre del año pasado llegamos a un acuerdo en donde se iba a firmar un nuevo convenio con municipalidad y con provincia en donde ellos se comprometían a subsidiarnos cada uno con 50.000 pesos mensuales a lo largo del año 2018, de enero de 2018 a diciembre del 2018, 50.000 pesos mensuales por mes. Con provincia se arregló que este subsidio se reciba trimestralmente por una cuestión para ahorrar temas burocráticos y de documentación y con municipalidad se firmó un nuevo convenio en donde se incluyó el tema de las tres plazas como siempre y además el subsidio este mensual. Supongo que por una cuestión burocrática y de administración, etcétera, etcétera, esto se demoró, digamos, en el pago mensual que municipalidad tenía que hacer. Claro, por un lado, pero a partir de este mes de julio ya empezaron a regularizar la situación. O sea, que el mes de julio ya lo pagaron. Sí, al término del mes de julio van a regularizar los meses retroactivos a enero. A principio de mes nos otorgaron 100.000 pesos, que la verdad que nos vino muy bien porque es un mes en donde hay aguinaldos que pagar, entonces es un mes dificultoso. Y a fin de mes nos liquidarían el resto que corresponderían a los seis primeros meses del año. Y luego supongo que seguirán pagando por mes, como habíamos acordado. Así que bueno, esta es la situación. Con esta ayuda tanto del gobierno provincial como del municipio, vamos a poder pagar... Ahora estamos pagando la deuda, sin esta ayuda, la deuda vieja. Con esta nueva ayuda vamos a poder regularizar la deuda que se genera mes a mes. Entonces eso nos va a dar un apoyo para poder continuar y para poder ir solucionando de a poco hasta que podamos lograr autosustentarnos. Para ir terminando, en cuestiones edilicias, ¿cómo se encuentra el hogar? Bueno, mira, este año ha sido realmente productivo y realmente estamos muy contentos porque además hemos firmado varios convenios con diferentes instituciones de la comunidad que aprovecho para agradecer a toda la comunidad de Piquense, porque realmente nos ayudan muchísimo, sean particulares o instituciones. Se firmaron convenios con la Facultad de Ingeniería, que nos están haciendo los planos y proyectos de electricidad para que no tengamos tanto consumo de electricidad y además, bueno, con las diferentes polladas fuimos restaurando, por supuesto, en la medida que nos dan los fondos y se hizo todo como corresponde y como nos exige la normativa en tema de electricidad del sector de hombres que es el sector que más antigüedad tiene. Entonces, estaba todo mal, digamos, estaba todo el cableado, hubo que cambiar todo, poner cable a jabalina, cable a tierra. Bueno, no entiendo mucho esas cuestiones, pero se hizo todo como dice la normativa. Gracias al convenio celebrado con la Facultad de Ingeniería y con las polladas que le pagamos al electricista que nos hizo todo el proyecto. Exacto. Y bueno, seguimos buscando actividades para generar fondos, así que estamos trabajando en eso y cada vez que hagamos alguna actividad para recaudar fondos seguiremos... ¿Hay alguna próxima? Mira, estamos viendo ahora en la rural, pero bueno, todo depende de la ayuda de los materos que seguramente nos ayudarán porque son incondicionales y la verdad que sin ellos no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo, pero bueno, está por definirse. Seguramente habrá otra pollada grande, pero seguramente en diciembre. Y bueno, tenemos proyectos en vista. También estamos con la sociedad italiana, que hay que agradecer a toda la sociedad italiana, a su presidente, que va a colaborar con el hogar. Yo no sé si estoy metiendo la pata al decir esto, pero realmente es una noticia muy buena y para agradecer porque la sociedad italiana nos ha ofrecido que la recolección de un domingo al mes del cine sea íntegra para el hogar de ancianos. Así que ir al cine los domingos, si quieren colaborar con el hogar, porque esa recaudación va a ser para el hogar. Así que, bueno, genial. Tratando de hacer todo este tipo de cosas para mejorar el día a día de todos nuestros mayores. Bueno, Gaby, fue un placer tenerte hoy acá. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por difundir nuestro trabajo y darle este espacio a nuestros mayores que se lo merecen. Muchas gracias, de verdad. Nos vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos con más noticias.